Buenas noches, la Asociación de Padres del Colegio Corazón de Jesús le está dada la bienvenida. Agradecemos la presencia de la escribana Ivana Giraudo. Vamos a hacer el sorteo de la quinta cuota al día de las personas que compraron el bono de contribución. El premio consta de una orden de compra por un valor de mil pesos. Así que le pedimos a la escribana que se mueva un poco, llamamos a un asistente. Se acerca uno de los asistentes. Sin mirar, sin mirar. Uno solito. Ahí está. Es el número 199. Ahora vamos a mirar quién es el favorecido. Paula Martinelli. Bueno, felicitaciones entonces a Paula Martinelli. Y bueno, sale favorecida con la orden de compra por un valor de mil pesos. Recordamos que los premios, el sorteo final se va a hacer en la fiesta de la familia. Que próximamente informaremos la fecha. Muchas gracias por colaborar. Gracias.